Tras haber sido dado como muerto el jefe de las disidencias de las FARC Segunda Marquetalia, Iván Márquez reapareció para apoyar una posible constituyente en el país. Soplan vientos constituyentes despertando la esperanza de las inmensas multitudes. Nadie, ninguno ni ninguna debe quedarse con los brazos cruzados. Levantémonos todos a reorganizar las instituciones para que sean más justas e incluyentes. Preparémonos para quitar de una vez por todas esa maldita enredadera jurídica sembrada por las oligarquías solo para enredar a los débiles y de ninguna traba para los fuertes. Vamos a rescatar la majestad del constituyente primario que es el pueblo. Él es la legítima autoridad. Su voluntad debe ser acatada por todas las instituciones del Estado. Jamás debe olvidarse que el soberano es el pueblo y los derechos del pueblo prevalecen sobre la ambición de riquezas de la oligarquía y las transnacionales. La segunda marquetalia se la juega por una asamblea nacional constituyente, fruto de un proceso constituyente territorial. Colombia es nuestra y vamos por ella. La queremos en paz, con vida digna para todos y todas. La queremos en paz, con vida digna para todos y todas. La queremos en paz.